Mi nombre es Rubiel Vadillo, yo soy maestro en artes plásticas y maestro artesano de oficio, constructor de carrozas. Pues he tenido la indudable misión de construir y diseñar la carroza que representa el Departamento del Atlántico. En ella pues estamos conceptualizando toda la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, la riqueza turística por la cual siempre ha sido reconocido nuestro departamento. Pues hay elementos que representan cada uno de estos aspectos como lo es las matronas que hacen alusión a toda esa tradición gastronómica del departamento a través de la comida, como es por ejemplo el arepehuevo, los pasteles de pital, la ruta de los girasoles que ha sido una apuesta que le ha hecho el departamento en estos últimos meses y en estos últimos años a todo el departamento con el tema de las flores, los techos pintados de Uciacurí, el skysurf de Salinas del Rey y pues indudablemente también el carnaval, toda la muestra musical y folclórica de todo el departamento. Gracias.